¡Hola! Muy buen día amigos, bienvenidos a este nuevo vlog del día de hoy. Este es el último día que estuvimos en Jeju y aquí les quiero mostrar un recorrido que hicimos por el mercado para comprar obsequios para nuestros amigos y familiares. Entonces, acompáñenos en este nuevo vlog el día de hoy. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Pero ahora es solo una carta de sal y activa y activa la campanita. ¡Vamos y! ¡Claro que nos puede encontrar! Pero hoy es día de hoy, hay gente y algunos de los caballeros y no se ofre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos en Estados Unidos? ¿No se ve bien? ¿No se ve bien? Sí Pero... Si se ve bien, si se ve bien, se ve bien Una gran variedad de productos con esta forma Ya va a ser de llaveros, velas, vasos, hasta accesorios para las mujeres Ah, yo también me gusta esto No hay hombres No hay hombres ¿Pero hombres? ¿Pero hombres? ¿Esto? Sí 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 Amigos, les quiero comentar algo que se me hizo muy sorprendente aquí en Yeyo Y es que mucha gente cuando quiere enviar algún obsequio a sus seres queridos Por lo general suelen comprar mandarinas Si tú quieres que las mandarinas le lleguen a tus seres queridos Ellos manejan un envío, tú solamente pagas el envío Obviamente las mandarinas y ellos se encargan de todo el proceso Por ejemplo, en este caso mi esposo quería enviarle mandarinas a mi suegra y también a mi cuñada Pero ambas viven en diferentes estados Y gracias a este servicio pues pudimos enviarles a ambas Nos llegamos al próximo estados Que es Shingwa 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 Es un hotel que está aquí en Corea El nombre del hotel se llama Shingwa Es como... Pues es un restaurante muy grande como el que está en Venezuela Y el día de hoy venimos y vamos a dar un recorrido para este hotel Y ahorita les vamos a mostrar cómo se ven Amigos les quiero comentar que estos juegos no son gratis No vienen incluidos en el paquete Y pues obviamente si ustedes desean jugarlos pues tienen que pagar por ellos Incluso el boliche también tienen que pagarlo por hora Igual para que no les pase como a mi verdad Que me la pasé jugando y jugando pensando que era gratis Unos momentos después Amigos les veníamos mostrando este... Haciendo un pequeño recorrido aquí por Shingwa World Y también les queríamos comentar que ahorita por temas de Covid Pues no se abrió el parque acuático El parque acuático cuenta con dos instalaciones Que son las instalaciones de adentro y las instalaciones de afuera En las instalaciones de afuera pues hay como juegos, toboganes Pero no los podemos usar por temas del Covid Y tienen un parque temático Bueno un parque de diversiones con una montaña rusa Y hay varios juegos mecánicos La verdad están muy padres Y mañana estos si los vamos a poder grabar Porque ese si está abierto Entonces a ese si podemos ir Y por lo pronto pues esto es este... Como las tiendas que se encuentran en la planta baja de Shingwa World Shingwa World Está muy grande este hotel Bueno no es un hotel es un resort O sea hay toda una cadena de comida aquí adentro Encuentras desde el Starbucks hasta comida china Comida Coreana, Tai Y ahí está Y después está Ines Free para comprar cosméticos Ines Free También tenemos tienditas de conveniencia Tienda de helado Tienda de helado Todas todas tienen una... Como si fuera un centro comercial Como un centro de helado Pero con hotel y con parques temáticos Y algo divertido porque mi marido me dijo Que dentro hay un casino Pero él no puede ir al casino No puedo ir a Morena No puedo ir a Morena Éxito No puedo ir a Morena No puedo ir a Morena Soloорad Todas las personas en Corea ¡Vamos a un casino! Yo voy a un casino Voy a poner el dinero Voy a un casino ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta el casino tanto ¡Infinity pool! ¡Cacha! 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 We can record it under the sea Under the sea Under the sea Opa ¿Cómo? ¡Cacha! ¡Cacha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo pensé que hoy mi marido, y en este viaje, mi marido estaba haciendo un esfuerzo muy bien haciendo videos y así, así que si ves que la cantidad de videos tiene una mejor calidad, es gracias a él Hoy es el segundo día, así que vamos al pool, al diving pool Creo que esta vez, no sabemos si vamos a recordar o no Pero bueno, esta vez, ya 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 recordo el video y hay algunas facilidades dentro de este hotel, espero que les gusten, chicos Nos vemos en el próximo video Y si recuerdo más, verás ¡Hola! De abajo, porque yo siempre los leo Recuerden seguirme también en todas mis redes sociales, como Instagram y TikTok porque constantemente me encuentro actualizando por esas redes Bueno amigos, espero que les haya gustado y les dejo este video extra de mi esposo que resultó ser un muy muy buen bailarín en la máquina Bueno, nos vemos pronto, les mando muchos besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!